Familia de Radio Latino Inc, soy Tommy Bogebrigastelum y bueno estoy desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, desde el Egyptian Theater aquí en Hollywood, California. Muy contentos, bienvenidos a este vídeo donde podrán ver entrevistas, aspectos, todo lo que estuvo aconteciendo en este gran festival mexicano en Los Ángeles. No te desconectes, RadioLatinoInc.com Desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles estamos con Ian Martín, que bueno nos va a platicar de un cortometraje que está participando en este festival. ¿Cómo estás Ian? Hola, muy bien, muchas gracias. Platícanos el cortometraje Birds in the City. Birds in the City, bueno es un cortometraje el cual se caracteriza en estar en un mundo de fantasía en el que unas mujeres forman parte de un culto en donde agarran a hombres y los transforman en monstruos, mitad pájaros, mitad humanos y luego se los comen para tener vida eterna. Wow, interesante. ¿Qué representa para ti? Te veo muy joven estar aquí en la alfombra roja, en este festival, platícame, ¿cómo te sientes? No, pues súper padre la verdad, o sea, yo creo que es todo súper nuevo para mí y es una bendición pues estar aquí. Me siento súper contento que sea la primera película que hago, bueno cortometraje y pues estar recibiendo pues tanto reconocimiento en la comunidad de Guadalajara y aquí. ¿Qué viene más para ti? ¿Dónde podemos encontrar tus trabajos? Bueno, ahorita estoy en pláticas de producción de producir mi primer película. Acabo de dirigir un piloto el cual todavía no sale, no puedo hablar mucho de él, pero hasta ahorita es lo único que llevo. Pueden encontrarme, pueden seguirme en Instagram, ahí subo más o menos todo mi trabajo, es este, arroba amazingian. Sí. Ok, perfecto, gracias Ian. No, muchas gracias a ti. Seguimos con más desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles y hoy estoy con un homenajeado de la noche, también escritor, director, productor, Gregorinaba. ¿Cómo está usted, señor? Yo muy bien, me siento muy orgulloso de estar aquí y es festival internacional, de veras, porque estamos en Los Ángeles. Exactamente, y precisamente para allá va una de mis preguntas de esta noche. ¿Qué representa para usted un festival mexicano con el toque mexicano que se está llevando a cabo, bueno, acá en Los Ángeles, que se puede decir que son tierras americanas, pero sabemos que para donde hay una bandera. Pero esto es, fue parte de México. Exacto. Es Los Ángeles. ¿Y qué representa ser un homenajeado? Esto es nuestro, esto es nuestra tierra, eh. Bueno, para mí es importantísimo y especialmente en este momento, porque mira cómo nosotros y nuestra comunidad está sufriendo este momento en los Estados Unidos. Entonces, teniendo eventos como esto es sumamente importante para enseñar la verdad de nuestra comunidad, de nuestra cultura a todo el público aquí en los Estados Unidos. Precisamente sabemos que usted es un fiel defensor de los inmigrantes. ¿Qué mensaje tiene para todos ellos que de repente pierden como que ese ánimo de decir, estoy en este país, me regreso al mío, lucho por mis sueños o no lucho? ¿Qué mensaje tiene para ellos? Desgraciadamente hay mucha gente que no puede regresar, porque si ellos regresan eso es su muerte. Entonces ya están en una situación casi imposible. Sí, y por eso tenemos que demandar una política de compasión de nuestro gobierno, no cruela. ¿Qué viene para Gregorio y nada más, más producciones? Platícanos. Sí, bueno, yo tengo varias películas que estoy tratando de hacer. Una nueva película que habla de la frontera y la situación en la frontera de hoy. Y otra película que estoy ahora haciendo sobre latinos en Hollywood en los 30s. Excelente, bueno, mucho trabajo. Felicidades por el homenaje del día de hoy. Y bueno, por ahí vamos a meter ahí la cuchara porque vimos a su esposa vestida de Manuel Cuevas. ¿Usted tiene amistad con Manuel Cuevas? Buenos. Buenos. Bárbara. They want to talk to you. Oh, really? Alright. Ok, beautiful dress. Manuel Cuevas couture. Manuel Cuevas. Sí, sí. Beautiful. Fue un traje de mariachi. Claro que no. Digno de un homenajeado, no? Sí, claro, porque estamos en Guadalajara, espacial y de un mariachi. El día quería venir vestido correctamente para... Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu alma, que es Guadalajara. Eso. Así nos vamos a despedir. Eso. ¡Que viva Guadalajara! ¡Que viva!